No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo un poco mal Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Hey guys, good morning So, sobhe, sobhe Sareche, sab, so rehen Hidhar pixi bhi so rehen Saban, dera, dera A bahar ka nazara Thoda, thoda Ah, 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 ah Achcha lagra hai Wow, bahía So, sobhe, sobhe Beautiful Beautiful ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la música! ¿Estamos fresco? ¿Qué te voy a hacer ahora? ¿Qué te voy a hacer? ¡Hasta la música! Aquí está una gran ac En la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Aquí está la vista de la luz de la ciudad Aquí hay un plan de agua y aquí hay un cúteros ¿Qué es lo que hay en el agua? y Ahora estamos aquí en el aire y la ciencia, estamos grabando aquí, estamos viviendo aquí, estamos viendo en la ciudad, estamos viendo en el drone, estamos en la vida, estamos preguntando qué quiere, y todo está aquí. ¿Puedes ir a donde? No, 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 estamos viviendo aquí. Para ir a la gente, hacer una manera de ser la vida, lo que estamos haciendo, y hacer la posición de las cosas. ¡Pero aseguro que queremos ser un hipopatismo! ¿Y es un furo? Las mujeres ¿no? en la noche y No, 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 no. en el baño y esterilizarlo en el baño y esterilizarlo Así que este es todo el set up Pero todos dicen que con los bebés es muy difícil para viajar con los bebés Pero si todos los bebés de todo el mundo y mantener todo lo que sea para la vida Esto no es muy difícil Ahora es un newborn Nosotros no es tan free Pero no es así que y si hay niños ya no se descanse, entonces puedes disfrutar de esta noche, tienes que tener un precaución, tienes que tener cuidado, pero tienes que tener cuidado, así es así, tienes que hacer eso. Así que voy a mi encarar, si tu hijo de esta, no te quedas en casa, te quedas en la depresión de la depresión, si te quedas en casa, si te quedas en casa, si tienes un feel de loneliness, te quedas en la vida de lo que te quedas en la vida, Así que hay que salir de la vida. En la vida, si el niño está haciendo breastfeed, si el niño está haciendo breastfeed, el niño está en el mayor, no necesitas nada de cargarse, y si el niño está produciendo la comida, solo tienes que beber tiempo a tiempo, así que eso es muy fácil, pero mi condición, todos saben, que yo estoy dando la comida de combinación, y no me produce mucho mucho, entonces, tengo que tener la formula de top fit, y por eso, tengo que usar una botella, yo tenía que usar en Palada, y yo tenía que usar, pero ahora mismo, ya está en la mano, y me ayuda a la mano, y con palada, los agentes sonidos, los agentes sonidos, entonces, me asustan a la miedo, así que, por eso, me sentí a la botella, y ahora tengo que tener las botellas, aquí tenemos 6 botellas, y este es un color de lovelab, y es un color de lovelab, entonces, yo leo, y este es un color de lovelab, y este es un nipel que se está dando a la parte de la paredes entonces, primero, voy a usar en la paredes luego, voy a poner en agua de agua y luego voy a ser un esterilizado este es un paso de 3 pasos, si tienes que hacer un trabajo si tienes que hacer un trabajo de bottle y si tienes que hacer un trabajo pero, tienes que hacer un trabajo hasta que no te pude, si tienes que hacer un bebé entonces, bueno, me voy a usar un bottle y luego, voy a ser un esterilizado Así que yo he quedado en 4 botones de la piscera. Y este es un fischer-price de la piscera, pero este es un gran trabajo. Entonces, me he quedado en agua, y le he quedado en la piscera, y le he quedado en la piscera, hay 6 botones de la piscera, hay 3 botones de la piscera, Derja en la bautla y si nos distraremos con el nipple, es un poco de poco tiempo. ya no puedes cocinar poner this 오늘은 so if you can keep something more porque como ya estoy usando esta leche también me wholesito negando esto escucharon y esto en todo esto esta toro 12 a 15 minutos y esto está cerrando y load de nuevo así que hango siempre cuando se siente dure tu todaOn y es decir que esta agua 3 4 4 este es un tipo de diapero de Amazon. Este es un espacio muy grande. Ahora puedes ver que hay diapero también. También hay sheets. Porque en el cartería se usó en el cartería. Y tienes que cambiar. Así que hay que usarlo. Tauel. Trabajo. 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 Trabajo de flas. Trabajo de flas. Trabajo de flas. Y luego el uso del formula. Para mantener la córdoba hay un compartimento. Y elijo para mantener a parte del water. La forma de warmura tira de agua. Aquí hay como un�rido álbum. Y elijo para mantener la air. Y luego tenemos una alternativa en MWI. Aquí tenemos un agua botanica, elOHI, laína, el petrógeno, la Principle. Y todo lo que estamos llevando a llevar a salida. Y en la parte tenemos un agua y el agua. Y una canción, el agua Brendon, la fría y el agua. y 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 que se ha dicho que hay que hacer, que hagan y que hay que seguir, hay que dar eso, y como eso se hagan, porque antes el doctor le dijo 30 ml, hay que 45 ml. Luego el doctor ha realizado a visitar, pero el doctor nos parece a comer mucho, entonces estamos haciendo a 60 ml, entonces, vamos a dar más rápido, porque esto va a ser muy rápido, Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ya 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 Aquí hay subcharras. Ahora, no se usó la batería, ya están listos de gopro. Y... ...y... ...y... ¡Ay! ¡Mehra manví ha gai bhai! ¡Mehra manví ha gai bhai! Chalo, let's take a shower. ¿Eh? Let's take a shower. ¡Eh chini minni! Chalo, let's go take a shower. Chalo, no, no, no. ¿Estás calma? ¿Estás calma? ¿Ya? ¿De qué se está calma? 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 ¡Sí! ¿De qué se está calma? ¿De qué? No, no, no. So, no, no, no. ¿De qué se está calma? ¿De qué se está calma? ¿Vas a calma? ¿Le voy a calma? ¡Vo, vamos! ¡Vo, vamos a calma! Ahora vamos a ver cómo nos vamos a poner el agua. ah ah y es es algo grande la luz estáuf area hay agua bro porque es para él es algo y se dice algo bueno ¡No! Eh, ¿cópera? Yo, ¿cómo te estamos encerrando? ¿Cómo? Ahora está bien, maña. Ahora está muy muy emocionado. Ahora está bien, maña. ¿No? Bueno, conmigo, muy bien. La briezo se va a quedar bien. Mira, ya te va a poner la casa. Eres como vistes, me imagino en esta pequeña rara. It's al calor. El que todos los muebles sonidos muy tallados. que se le dio a mi chico que nos vemos que es muy caliente no se le va a poner el capa ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? ¿estas un rocador? 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 ¿estas un bicep? ¿estas un ejercicio? Se ha disparado. Si, no puedo. ¿Puedo hacer eso? ¿No me dice? ¿Qué ha dicho señora? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Qué ha dicho con Dios? ¿Estas haciendole arruinando? ¿No fue solo un año? ya no tiene ni menos, 1 mes de febrero 1 mes de febrero y no se debe de desgrado el recurso fue con que lo pase para el año pero le di esto es tan trado Te voy a entrar con el chico Te voy a entrar en casa? quien le diera? A ver, la que le diera Toma que le diera? Fue claro que todos los eis ¿Qué es lo que es lo que es? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.